Maldita suerte por haberte conocido Porque ahora este corazón se siente confundido Piensa que sufrir es lo normal, pero para mi sufrir es lo mismo que amar El alcohol y los cigarros no me tranquilizan Solo día con día me matan, pero más deprisa Más sufrimiento, ya no puedo entrar en este corazón Ellos decían que eras mala y tenía la razón En algún momento solo me diste alas Pero era más fácil decirme que no me amabas Los besos que nos dimos para ti no significaron nada Para mi mucho lamento ser un tonto y uso Escribí tu nombre con el mío en mis libretas Hoy arrancaré las hojas y espero olvidarme del plano de ella Mis risas han vuelto en lágrimas Hoy le daré la vuelta a estas estúpidas páginas por dentro Pido que regreses a mi lado Pero he entendido que tú no eres lo que yo había buscado En mí el corazón era un complemento Pero el mío por desgracia ya no está completo Todo lo de nosotros fue una tontería No sé por qué este tonto el corazón te quería Días de colores se volvieron grises Porque tú abriste estas tontas cicatrices Olvidarte eso es lo que quiero Estar solo es lo que prefiero Lo que sentí por ti no te importo Hoy te doy tu desesperidad Lárrate por favor Me arrepiento De decir que yo te amo No me importa lo que pase Hoy me olvido de los años Hoy se queda en la basura lo que tú y yo prometimos Ya no pensaré en ti porque tú y yo nos conocimos Olvídate, olvídate Y no vengas a buscarme No pensaré en ti porque para ti ya es muy tarde Y no vuelvas Porque no quiero verte más Pensando que eras para mí y te llevaste esa paz No seré un cobarde, créeme y no te lloraré Tus acciones fueron falsas y ya no las soporté Cuando te conocí pensé que eras diferente Pero solo me engañabas y saltabas de presente Porque me fuiste infiel en ocasiones Lo repito Pero yo no estoy mejor por eso no te necesito Y ahora vienes y me dices perdona que te arrepientes No me hagas reír porque sé que no lo sientes Pero nunca te bastó el amor que yo brindaba Por eso me engañaste Me lanzaste a la nada Eres una hipócrita Por todo lo que hiciste Y yo un idiota Por creer que me quisiste Mentiste Y tan solo tú fingiste Fingiste Que no tengo que fingir Maldita suerte Porque yo te conocí Maldita suerte